Aquí vimos las primeras películas de Sara Y desayuno con diamantes También aquí nos metimos mano por primera vez, Enriqueño Me tiemblan las rodillas de emoción solo de pensarlo He quedado con Enrique a las seis en la pastelería del mayor No te hagas ilusiones, Sara, que está agajado, recuerda No, y si el padre hermano nos hubiera separado ¿Pero qué tendrá que haber de ese pobre hombre, mujer? Mucho, todo Ese hombre tiene una gran deuda conmigo Y ha llegado el momento de que la pague No me gusta verte así Venga, ¿te queda algo? Sí ¿El qué? Coca y burro Maricón, saca un poquito, venga ¿Aquí? Aquí, pues claro que sí, ¿no ves que la calle no está ni puesta? Aquí no hay nadie, estamos solitas Vale Maricón Vamos Una uñita para mi tronquita paca Pone otra Tú ya sabes que yo creo en la pareja Dos polvos, dos rayas, dos amigas Dos cabalgas juntas, dos por la carretera Ay, qué cerda eres Venga, vamos para colegio Tira, arre Ven aquí, ánimo Venga Venga Venga, vamos para colegio Venga, vamos para colegio